Y eres la mariposa que llegó con sus colores Y alegro mi jardín entristecido y sin flores Y eres la poesía, el canto del ruiseñor Como aquel sueño loco, eres mi primer amor Cuando siento tus caricias y tu forma de besar Aunque esté dormida vida, no quisiera despertar Hasta cuando este amor logrará acompañarme No sé si estoy delirando, no quisiera equivocarme Eres la mariposa que llegó con sus colores Y alegro mi jardín entristecido y sin flores Y eres la poesía, el canto del ruiseñor Como aquel sueño loco, eres mi primer amor Cuando siento tus caricias y tu forma de besar Aunque esté dormida vida, no quisiera despertar Hasta cuando este amor logrará acompañarme No sé si estoy delirando, no quisiera equivocarme